Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo unboxing, se trata de Biomutant, la edición de coleccionista para el PlayStation 4. Finalmente en mis manos, aquí está Biomutant Collectors Edition para el PlayStation 4, está categorizado T. Y este juego está desarrollado por Experiment 101, este estudio que forma parte de como unos 18 personas o algo así, es muy pequeño y ha desarrollado este juego por un largo tiempo. Recuerdo que preordené este juego allá por el año 2017, han pasado 4 años, incluso me había olvidado de que había ya preordenado este juego. Y pues finalmente me llegó y este juego fue publicado por THQ Nordic. Soy muy emocionado, ha sido una larga espera de 4 años por este juego, se han demorado bastante en desarrollarlo. Y pues vamos a checar esta edición de coleccionista que está espectacular. Observen aquí la estatua o la figurine como le llaman de este personaje principal, el High Detail Hero figurine. Y como pueden ver aquí están las dimensiones de la estatua, ahí lo menciona. Vamos a checar el otro lado de la caja, la parte de atrás, en donde podemos ver más información acerca de este grandioso juego. Como pueden ver Biomutant es un RPG que está básicamente desarrollado en una forma post apocalíptica y se trata de un tipo de RPG como lo llaman aquí Kung Fu Fable RPG, refiriéndose a esos juegos. Ya que este juego tiene artes marciales, también tiene un juego de combate un poco diferente que llega a formar parte de Shootings y también tiene habilidades mutantes. Este juego viene, esta edición de coleccionista con el soundtrack del juego en físico, viene con este arte que es un fabric, o sea está hecho de tela y es un arte en la tela como podemos ver. O sea es un póster como de tela, muy chévere y también viene con la estatua de Hero, el Hero figurine como le llaman, está muy chévere. También hay una edición mucho más cara que esa que es la Atomic Edition, también lo tengo, lo compré para el Xbox One y lo voy a dejar en los comentarios. Déjenme saber si quieren que haga el unboxing de esa edición de coleccionista que también creo que estuvo muy sobrevalorada, está acá en los Estados Unidos por los 400 dólares más o menos. Bueno, esto aquí viene con todo este contenido, el otro viene con otras cositas más, otro tipo de estatua. Este juego es para un solo jugador, requiere 9 GB mínimo, compatibilidad con el DualShock 4 y también con el PlayStation 4 Pro Enhanced. Bueno, lo bueno de este juego es que el audio tiene como pueden ver diferentes tipos de idiomas y los subtítulos también, o sea que han incluido todo en esta región americana del juego. Vamos a chequear la parte de arriba donde podemos ver que dice Biomutant y luego vamos a chequear la parte de abajo en donde pueden ver que no dice absolutamente nada, no está numerizado como algunas otras ediciones de coleccionista. Removamos este cartón de la caja, pongámoslo a un lado y finalmente abramos la caja y veamos cuál es su contenido. ¡Wow! Observen, aquí está la estatua de esta edición de coleccionista, vamos a sacarla y vamos a checarla en un momento. Voy a ponerla acá a un lado por mientras y vamos a ver cuál es el contenido aquí dentro de esta caja. Podemos observar que lo primero es la tela de arte, como pueden ver, ¡Wow! Está bien chévere, observen, miren, el tamaño de este póster de tela es A1, como pueden ver está inmenso, miren, vamos a expandirlo y miren, observen, Biomutant. Vamos a checar la parte de arriba, ven el detalle, el nombre del juego, chévere, es exactamente la portada del juego, el que está aquí. Como pueden ver, ahí está, muy chévere, la portada del juego completa está ahí en ese póster. Me encantan, ¿no? Me encantan esos detalles de que hayan sido posible de que hagan este póster de tela, muy chévere, es la primera vez que creo que hago un unboxing en donde tienen ese contenido, un póster de tela muy grande de el juego. Gran detalle de THQ. Lo siguiente es este Biomutant Special Preorder Class Mercenary. Este de aquí es el bono de preorden que viene cuando tú preordenas este juego, ya sea la edición estándar, la edición de coleccionista o la edición Atomic Edition. El código está en la parte de atrás, no lo voy a mostrar, lo voy a poner acá a un lado. Luego está el juego, pero esperen un momento, antes de llegar al juego, vamos a chequear el official soundtrack Biomutant. Como pueden ver, está muy chévere la presentación y me encanta de que sea algo físico. Como pueden ver, aquí están los tracks del soundtrack y aquí está el disco del soundtrack de Biomutant, el disco oficial del soundtrack. Me encanta de que sea un disco físico y no un código digital, o sea que muy chévere, muy chévere que haya venido con esto. Finalmente, aquí está el juego. Como pueden ver, está excelente la misma portada de la edición de coleccionista. Acá está la parte de atrás, que básicamente viene lo mismo que vino en la parte de atrás de la edición de coleccionista, que lo leí en la parte inicial del video. Vamos a abrir el juego y vamos a ver que observamos que no viene ningún tipo de panfleto, ni tampoco una portada de doble portada. Porque en la parte de atrás están algunas letras. Y aquí está el disco finalmente de Biomutant. Excelente, ¿no? Estoy muy emocionado por jugar este juego. He esperado tanto tiempo y estoy con muchas ganas de jugarlo. Finalmente fui capaz de remover la estatua del plástico. Tuvo este par de plásticos que estuvieron asegurando la estatua al plástico. Este de aquí estuvo en la parte de acá de su espada y este de aquí en la parte de aquí del pecho de este personaje. Como pueden ver, si están coleccionando, son partes importantes, pues que viene con esta edición de coleccionista para algunas personas. Vamos a sacarla, pongamos a un lado el plástico. Y como pueden ver, la estatua es de una sola pieza y está espectacular. Wow, me encanta la pose de este personaje principal de este juego. Está muy chévere. Voy a ponerla en mi estante giratorio para apreciarla en toda su gloria. Pero antes, vamos a checar algunos detalles. Biomutant Experiment 101, que es el desarrollador de este juego. Un estudio muy pequeño que se demoró muchos años, cuatro años en desarrollar este juego. Está hecho en China. Como pueden ver aquí, dice YT0318. Que quizás puede ser el número de esta estatua, aunque no lo creo. Porque generalmente no hay letras en el número. Pero quizás el 318 puede ser el número de la estatua. No estoy tan seguro de eso. Es hora de chequear la estatua en toda su gloria. Biomutant es un videojuego RPG en un entorno de mundo abierto y jugado desde la perspectiva en tercera persona. En la que el jugador toma control de una criatura parecida a un mapache en un mundo lleno de animales mutados. Como pueden ver, este personaje principal, este mapache mutante que tiene diferentes tipos de ataques. Se puede personalizar. Está muy chévere. Observen la espada muy larga. Su traje está muy original. Excelente. Han escogido un gran personaje como personaje principal. Muy original de este juego. Me encanta de que se puede personalizar sus ataques. También el traje, su vestimenta. Está muy original, muy chévere. Los detalles de esta estatua me encantan. Como pueden ver la base, pueden ver parte de este mundo en donde se encuentra ese mapache. Donde toma parte este juego. Tiene grandes detalles. Me encanta. Y pues estoy muy emocionado de jugar este juego finalmente después de una larga espera. Esto ha sido todo por este unboxing. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, déjenme un like. Y no se olviden de suscribirse al canal para muchos más unboxings de estas ediciones especiales, ediciones de coleccionista y los mejores juegos. Cuídense mucho. Voy a disfrutar de mi juego. Espero que ustedes también. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!